El alcalde de Jimena de la Frontera, Pascual Collado, y el presidente de la Junta Municipal de Distrito de San Pablo de Buceite, Andrés Befa, participaron en la firma de un convenio que permitirá la participación de estos dos núcleos de población, junto con San Martín del Tesorillo, en el Plan de Desarrollo Socioeconómico de la Diputación de Cádiz. Gracias a este plan, el municipio se beneficiará de ayudas por valor de 46.200 euros. Estos fondos servirán para financiar gastos generales de los ayuntamientos y entidades menores y suponen un complemento económico a los programas ordinarios de la Diputación. Para el cálculo de las cuantías se ha tenido en cuenta el número de habitantes en el caso de los ayuntamientos. Por otra parte, para las entidades menores, como San Pablo o San Martín del Tesorillo, se ha utilizado una cantidad fija. De esta manera, el Ayuntamiento de Jimena recibirá 19.200 euros, la Junta Municipal de Distrito de San Pablo 13.200 y la Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo otros 13.200. A nivel provincial, el programa prevé ayudas de 164.000 euros para nueve localidades del campo de Gibraltar.